Vas a dormir ni vas a empacar. Te das una buena ducha y te viste lo mejor que puedas. ¿Por qué hoy tienes que lucir impecable para la cita con doña Dubina? ¿Cuál Dubina? Una vieja ricachona que está loca por ti desde que te vio. Hoy almorzarás con ella en un restaurante muy elegante. Pero olvídalo porque a mí no me gustan las citas y menos en lugares elegantes. Mira, Franco, esa vieja tiene mucha plata. Lo tienes que aprovechar. Mira que te la busqué cuidadosamente. Tú lo único que me buscas son problemas. La última vez que hiciste esto me encontró el marido y casi me mata, Oscar. Franco, esta vez no habrá problemas porque se trata de una viuda que solo quiere amor y consuelo. Ah, ¿sí? ¿Y por qué tengo que ser yo el que mida el asunto? Hazlo tú, que manis no te falta. Yo lo haría sin vacilar, pero lamentablemente no soy tan gustador como tú con las mujeres. Que tienes mucha suerte. Oye, Franco, hazme caso. Tienes que explotar tu carita bonita. Aquí el único que me explota eres tú que me pones en venta como si fuera una prostituta. Olvídalo. ¿Sí? No me gustan las citas con viudas y menos en lugares elegantes, Oscar. Claro. Como solo frecuentas cabaret de mala muerte, hombre. Oye, si puedes saber dónde diablos estabas metido. Mírate las botas. Llevas de fango. ¿Qué? ¿Pasaste la noche en un establo o qué? No. La pasé en el campo con la mujer que me gusta. Con Rosario Montes. Oh, con Rosario Montes. Por lo visto esa mujer tiene menos clase de lo que imaginaba. Que se revolcaron en el matorral. No se revolcó en ningún lado. Ella no es una cualquiera, Oscar. Ah, no lo es. No. Y amanece en el medio del campo con un muchacho estúpido como tú. Pues te vas olvidando de esa vagabunda, ¿me oyes? Te pegas una buena ducha. Te viste lo mejor que puedas porque la cita de hoy es muy importante. Y acuérdate que mira, peinadito de lujo y todo. Peinadito de lujo y todo. Ah, sí. Ese que está allí es mi hermanito. Lo que pasa es que no se acerca porque puede ser un poco tigna, usted sabe. Bueno, de pronto no está de acuerdo con lo que hace. No, claro que sí. Si él la admira y le interesa muchísimo. Fíjese que nomás se enteró de que usted se había fijado en él. Y uf, eso brincaba de la dicha por toda la casa. Tanto así que ni siquiera pudo dormir anoche. ¿De eso lo pensaba en la cita que tenía con usted? Por eso lo va a encontrar un poco, pues, nervioso y trasnochado, usted entiende. Es guapísimo. Pero yo le advierto una cosa. Yo no estoy buscando ninguna aventura, ¿me entiende? Yo busco un novio para que se case conmigo. Ah, no, no, eso sí, señora. Uf, Franco es el ideal. Mira ahí donde lo ve. Ese es el hombre más serio y respetuoso que he conocido en toda mi vida. Te lo juro. Dígale que venga. Sí, claro. Doña Duvina, ¿y lo que me prometió? ¿Tiene que ser ahorita en este momento? Pues, aunque es una parte, ¿no? Mire, me voy a dar mucha pena, pero es que... La verdad, estamos sufriendo una crisis económica en la casa muy fuerte. Yo... Bueno, bueno, bueno. Tratándose de un cumplido tan eficiente como usted, no le puedo decir que no. Doña Duvina, es usted un amor. Ya se lo traigo. Vamos, está esperando. No, no. No, me siento ridículo. Mírame. ¿Por qué siempre? Mírame. ¿Por qué siempre? ¿Te vas a arrepentir a última hora, hombre? ¿Cómo vas a dejar contada una señora tan respetada? Vámonos. A ver, trae tantito. ¿Está mejor? Vamos. Sí, vamos. Doña Duvina, me presento a mi hermano Franco. Mucho gusto. Hola. Un gusto. ¿Cómo está? Siéntate, hombre, siéntate. Permiso. Bueno, yo los dejo para que platiquen a todos. Bueno, hasta luego. Mucho gusto. Bueno, ¿y esa flor es para mí? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Así que usted es doña Duvina. Pero mis allegados me llaman Edwin, así que me puedes llamar Edwin, querido Franco. Soy incapaz, te lo repito, soy incapaz. ¿Pero por qué no? Si lo has hecho otras veces y no has puesto problemas. A ver, ¿crees que podría tener intimidades con esta venerable anciana? Deja de explotarme, descarado. No haces nada, Franco. Eres un bajo. A ver, cuéntame. ¿Cómo piensas mantener la vida bohemia que llevas, ah? ¿De dónde sacarás el dinero que tiene que entrar en la casa? Pues yo sabré lo que hago, venderé periódicos o volaré zapatos, lo que sea. Pero de esto nada, olvídate, ¿sí? Eres un malagradecido, hombre. Yo tanto que me mato para que lleves una vida fácil, que con eso me pagas, o sea, a mí me pagas, a mí así. Franco. Franco. Franco, te vas a arrepentir de haberte enamorado de la cantante esa, ¿me oyes? ¿Te vas a arrepentir? Franco. Franco. ¡Gracias!